Vete acomodando, vete buscando las palomitas porque realmente no iba a hacer más videos acerca del Samsung Galaxy S9 hasta su presentación pero viendo que se ha convertido en un tema verdaderamente trending y que se están filtrando muchas cosas acerca de este les traigo otra actualización acerca de los últimos rumores que tenemos del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus así que vamos a comenzar bueno gente antes de comenzar quiero decirles que este video lo había grabado hace unos días y sucede que ayer vimos que Samsung dio fecha oficial de lanzamiento para el Samsung Galaxy S9 y S9 Plus y como podemos ver en pantalla va a ser el 25 de febrero de este año y Samsung también nos quiere dejar dicho en esta imagen que su cámara va a ser reinventada así que vamos a comenzar con los rumores los cuales tratan también acerca de la cámara del Galaxy S9 y S9 Plus el teléfono más polémico que podemos encontrar ahora mismo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus pero que hay de nuevo acerca de estos teléfonos ya que prácticamente sabemos todo ya vimos la parte trasera de la supuesta caja del Samsung Galaxy S9 y también la semana pasada pudimos ver imágenes del teléfono en donde Samsung al parecer va a seguir con el diseño continuista siendo posiblemente el Samsung Galaxy S9 muy parecido en cuanto al diseño al S8 algo que habíamos visto en el Samsung Galaxy S6 Edge y también el S7 Edge pero aún hay esperanza de que Samsung en estos dos teléfonos va a incluir una doble cámara y este es el plato fuerte de este video ya que Samsung acaba de publicar en su web una nueva página hablando de uno de sus nuevos sensores ISOCELL el cual al parecer es el que va a traer el Samsung Galaxy S9 y se trata de un nuevo sensor con un autoenfoque de tres fases que sería capaz de identificar la distancia a la que se encuentran los objetos en movimiento y según he podido leer se va a manejar muy bien en condiciones de poca luz y también según lo que dice Samsung va a ser un sensor bien delgado o sea que no va a sobresalir algo que me gustó también es que Samsung deja abierta la posibilidad de la doble cámara debido a que este sensor está especialmente preparado para trabajar con otra cámara y también se atreve a comparar la experiencia que vamos a tener más adelante con este sensor con una DSLR un detalle que no me puede faltar y que también les va a llamar mucho la atención es que al igual que el Sony Xperia XZ Premium este sensor va a poder capturar video a cámara lenta a 960 fotogramas por segundo a una resolución de 720 y si reducimos la velocidad de los fotogramas a 480 fotogramas por segundo vamos a poder tener una resolución Full HD bueno amigos ya para ir concluyendo con este video quiero decirles que Samsung cada vez más me está sorprendiendo y que esperemos que esta cámara sea una realidad también no te olvides de dejar aquí debajo tu opinión acerca de estas noticias sobre el Samsung Galaxy S9 y S9 Plus y bueno gente eso ha sido todo por esta entrega a menos que aparezca otra noticia relevante de estos dos teléfonos voy a hacer otro video de lo contrario no así que recuerda suscribirte darle like a este video y hasta la próxima entrega de TCK Tech